Hola gente linda, buenos días, otro día más por aquí, hoy les voy a compartir lo que hagan el día de hoy, no sé los planes del día pero vamos a ver, quería también comentarle qué ha estado pasando, cómo la hemos llevado, qué ha hecho, qué cambios hemos hecho, cambios todavía como tal así grandes no, pero sí pues hice aquí en la casa, limpieza y eso, botamos cosas que ya estaban feitas y pues cositas así y bueno pues cambios como tal queríamos hacer pero no creo que el tiempo dé, así que pues vamos aguantando en eso, vamos a hacer lo más rápido, nosotros vinimos también con un propósito no solamente de disfrutar verdad pues porque obviamente quién va a viajar y no va a disfrutar pero por lo menos para hacer ciertas cositas aquí y dejarlas tú sabes en orden ve, cositas que se tenían que hacer y no se hicieron y bueno pues ahora hay que hacerlas sí o sí porque pues sí, pues vamos ahora, vamos un momentito a comprar unas cositas, ya gracias a Dios la casa no tengo que bregar con la casa, pues en cuanto a limpiezas y eso porque ya yo lo hice, ya yo lo hice, ya está todo, ahora es como tal limpieza normal, verdad, mantenerlo al día recogidito, no voy a hacer muchas cosas de cambio porque obviamente pues ya ahorita nos vamos otra vez así que es como que pues para qué, pero por lo menos pues dejo todo en orden y mientras estoy aquí pues dejo todas las cositas bonitas, por mí me quedaba, tengo que, nos tenemos que volver, verdad, pues porque todavía no me puedo quedar, pues por mi hijo que está en la escuela pero si no me quedaba, de verdad que sí, me quedaba, así que sí, hay cosas que a veces queremos pero no podemos, así que, pero nada, son decisiones que a veces cuestan pero valen la pena, verdad, nada, pues como les dije, pues voy, vamos de salidita porque querían, bueno, queremos ir a la playa, queremos ir a dar una vueltita por ahí, qué sé yo, hemos paseado muy poco, pero bueno, es que estamos haciendo muchas cosas también y pues cuando termináramos todo era que íbamos a pasear y eso, pero va a haber tiempo, va a haber tiempo, así que nada, vamos de salidita para National, vamos a comprar unas cositas, pues porque no queremos ir a Hondipo, una que es muy lejos y otra que es un poquito más caro, así que lo que están buscando, queremos buscarlo económico y creo que lo vamos a conseguir en National, así que vamos a esta National y luego cuando venga, pues les voy a mostrar qué haga por aquí, qué sé yo, y les voy a mostrar cómo quedaron todas las cositas que he hecho. ¡Gracias! 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 Cuando llegamos a La Pasa voy a mostrarles cómo está, pues todo, aquí está todo limpiecito, voy a cocinar, les muestro para que vean que está todo limpiecito y ya organicé los closet también, ya los limpie, también limpie, espero que me escuchen, déjame poner mi micrófono, ya como de los closet los dejé limpiecito, bien organizadito, pues boté las cositas que yo veía, que encontré, que estaba un poquito así como que ya feita, ¿verdad? Porque a veces uno las guarda y las guarda y pues como que uno no las quiere botar, pero hay momentos que hay que decir, ya es el momento de botarlo. Me falta el aire acondicionado mío, este sí, me falta limpiar el filtro, el del cuarto de mi hijo ya lo limpie y voy a cocinar, ya compramos lo que tenemos, comprar la pintura y eso, voy a cocinar, ya son las 12 y 8 aquí en Puerto Rico y pues nada, ya tengo como quien dice, todo más tranquilo y relax. Alex, le di una barrita ahora mismo, cabe de barrer porque había como unas cramitas por ahí y sí, pero aquí hay cositas por hacer, aquí hay mucho trabajito, no son trabajos grandes, pero esos trabajitos pequeñitos pues a veces toman el tiempo para otras cosas, ¿verdad? Así que estamos tratando de como que hacer cositas que podamos hacerlas ahora y luego en la próxima pues terminamos las demás. También quería mostrarles que ayer les había hablado en el videíto anterior de la plantita esta y esta es Alcanfol, esta es la plantita Alcanfol y la voy a traspasar para otra, otro tiestito más grande para que así, ¿verdad? No se muera y le voy a poner en llueva, ¿verdad? Pues reciba lo que es agua, pues porque ahí aunque cogía agua pero como que estaba muy sequita, no sé, voy a ponerla ahora acá al frente y pues sí, espero que no se mueran, ¿dito? Y nada, pues vamos a cocinar, vamos a cocinar, voy a cocinar y voy a hacer un arrecito con gandules, ya tengo todas las cositas por aquí, la carne, el arroz y todos los ingredientes, la carne está acá, voy a hacer el bistec y voy a hacer el arrocito con gandules y nada, después voy a hacer una decoracioncita aquí, voy a dejar esto bien organizadito aquí, voy a ponerle estas plantitas de girasoles también, no sé si me dé el tiempo como les dije para limpiar las ventanas, pero ya por lo menos siento que la casa está bastante limpia, así que me gustaría limpiar las ventanas, pero no sé si dé el tiempo, porque aunque estoy chiquita aquí, pero no, o sea, cansa, cansa. Ajá, pero voy a acomodar estas cositas aquí y nada, para entretenerme. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya por aquí puse, ya dobé esto, lo dejé como unos cinco, como cinco, diez minutitos ahí, o sea, antes de ponerlo aquí, el arrocito, así va, por aquí tengo otros poquitos de vegetales más para la carne, y estoy improvisando porque no tengo sofrito, y nosotros los puertorriqueños como que necesitamos el sofrito pues para que le dé ese gusto, ¿verdad?, a las comidas, pero ¿por qué no compré el sofrito? Pues porque es muy poco tiempo y no voy a comprar, ¿verdad?, para que se pierda, así que yo improvisé, y esto prácticamente es casi un sofrito, pero no lo, no lo machaque, así como que no lo puse en la licuadora, así que se lo tiro así en mito, y bueno, improviso con lo que tenga, porque no hice, yo tengo cosas aquí de comer y eso, pero pues montones de cosas así como que de nevera, ¿no?, lo que tengo de nevera es muy poco, aquí, que es lo esencial, se ve vacía, pero bueno, es que no puedo llenarla, yo compro como que lo que vamos a necesitar, así, ¿ve?, ni modo, hay que hacerlo, y solamente compré dos paquetes de carne, que por cierto también está esto aquí vacío, pero es pues porque, pues para que no se quede, porque en otras ocasiones hemos comprado mucho, y lo que hacemos es que salimos regalando, no las botamos, las regalamos, se las regalamos a los vecinos, porque pues obviamente, ¿verdad?, pues para no botarlo, pero pues por lo menos pues si acaso ya mañana yo quiero comer algo, si un ejemplo quisiéramos comer algo afuera, perdón, comemos afuera y después queremos comer acá en la casa, pues yo voy un momentito al supermercado y lo compro, y así pues, o sea, miro a ver qué necesito, que por cierto sería la carne, porque tengo pastas, tengo arroz, yo no dejé porque el arroz pues se daña, ¿verdad?, si no está en un lugar muy seguro, así que el arroyo lo boté antes de irme lo que quedaba, y pues compré este pequeñito así, pues así, no desperdicio, ¿verdad?, y nada, pues eso es lo que vamos, voy a terminar aquí, limpio aquí rapidito, está todo en orden, así que voy a terminar aquí y les muestro el final de la comida. Terminé de cocinar, pero como no quiero ahora, pues lo voy a dejar así, miren qué bonito quedó, lo voy a dejar así, ya limpié la ventana mientras estaba cocinando, limpié la ventana ahí como pude, ahí por encima, porque eso, eso fue poca agua, y le saqué el screen, lo tengo ahí en el balcón detrás para pegarlo, para traerla, está secándose, le puse la cortinita porque a mí no me gusta como que de noche se vea mucho para adentro, y le voy a colocar estas cositas aquí para, para, no sé, para decorarlo. Mi esposo anda por allá, limpiando las paredes porque le va a pasar la pintura, y lo está limpiando, eso fue lo que fuimos a buscar allá, al National, miren, el fresco que hace, tan rico, ay sí, hace un fresquito bien bueno. Esta mata de aquí estaba bien grande, la cortamos, esta la tengo que botar, porque ya eso se rompió, se secó ahí, aquí tengo que sacar esto, que voy a usar de esa tierra para la matita que tengo allá atrás, que es la del confort, que le voy a sacar de ahí un poquito de esa tierra. Y ahora sí, ya quedó, miren, algo súper sencillo, pero bueno, para darle un toquecito, ¿verdad? Mientras estoy aquí, sentirme, sentirme contenta, sentirme que estoy otra vez en casita. Nada, este, ahí lo combiné, no tengo una, una que combinara con esto, pero nada, gris, como quiera combina, porque tengo las lositas aquí, pero no se ve mal, a mí, para mí, ¿ves? A mí se ve bien. Este, nada, ahora voy a lavar unas alfombras, voy a lavarla, olviden de eso, ¿verdad? Pero es que no le voy a poner forro, porque ¿para qué? También le iba a poner la alfombra del medio, pero tampoco se la voy a poner, porque pues, obviamente es muy poco tiempo. Esto, aunque está feito, no se ve tan bien, pero yo lo uso para tapar algo ahí. Y nada, le voy a sacar como el polvo y algunas alfombritas que yo utilizo para ahí, que la voy a dejar lavadita. Quiero mostrarles cómo, ¿verdad? Pues cómo está la, aquí el, el laundry, que estuve vaciando un poco ahí, acá, todavía me falta botar unas cositas ahí de la piscina, que ya están feas. Aquí lo limpié todo, más luego vamos a pintar, pero ahora no. Yo vacié todo esto, lo saqué para afuera y me apié. Ahora estoy lavando una poquita de ropa porque necesito cosas de ahí y pues para que Martín trabaje. Necesito unas piezas de ropa que como no traemos muchas, pues ahí hay, que es para trabajar. Y bueno, pues yo dije, pues lavo lo otro, el gesto, no son muchas cosas, pero pues yo dije, aprovecho, ¿verdad? Para no poner dos, dos, tres piezas. Y pues lavo el otro poquito que quedaba. Nosotros tenemos ropa aquí, pero de trabajar, pues Martín casi no tiene, ¿verdad? Pues porque yo se las había botado. Así que pues aproveché y ahora voy a apurarme para que se seque porque según a las cuatro se espera agua. Y como hace una calor y un fresco, pues yo creo que con eso me ayuda un poco. Le voy a estirar bastante todo lo que pueda para así se seque. Ya estoy viendo una nube, yo espero que se me seque. Si no, voy a tenerla que ponerla entonces en el balcón de aquí, de la parte de atrás. Pero nada, así está. Ahí tengo lo necesario. Más luego, de allá afuera, yo me voy a traer varias contenedores así, de esos plastiquitos así, para entonces acomodarlas aquí. Porque me gustaría, pues obviamente pintarlo, pero quiero pues como colocarlo todo bien en orden. Esos son mis planes, vamos a ver. Porque allá se consiguen a 1.25 en el Dollar Tree, sale mucho mejor. Y aquí están un poquito más caros. Y pues voy a aprovechar eso. Votamos muchísimas cosas. Yo no les mostré, pero botamos muchísimas cosas. A veces uno guarda y guarda y guarda y guarda porque lo vas a usar y pasa uno, dos, tres años y no lo usa. Así que esta vez dije no, se va porque se va. Y cosas que también estaban más o menos buenas, pero ya necesitaban como que irse. Pero sí, pero me quedé con dos o citas para, pues si acaso uno la necesitaba por el momento. Pero ya luego, cuando yo regresé para atrás, pues, pues lo que yo dejé como que me bien estén, vaya y lo boto. Como por ejemplo, este abanico, yo no uso este abanico así, yo no los uso. Pero yo dije, bueno, yo no sé, está nuevo, o sea, se ve sucio, pero fue que me metí el uso para, bueno, estaba trabajando en uno de los vagones para sacar todo el polvorín, algo así, no sé, lo trajo sucio. Pero eso se puede desarmar y lavarse y eso. Así que yo estaba así por botarlo, pero que a lo mejor yo dije, si después, no sé, qué sé yo, que se necesitara, lo voy a dejar ahí. Pero cuando venga, si no lo voy a usar, lo boto. Así que voy a tender esta ropita y, bueno, vamos a ver qué más hago, lo que Martín termina ahí, porque no sé para dónde vamos, pero bueno, vamos a ver para dónde vamos.